Si tú quieres ser una persona exitosa, tienes que hacer los sacrificios, porque los sacrificios son importantes, porque te ayudan a construir buenos hábitos. Los buenos hábitos te llevan hasta el éxito. Hola muchachos, soy Gili. Muchas veces miramos a las personas famosas e exitosas que conocemos y pensamos que ellos han tenido suerte, pero no miramos los sacrificios que ellos han tenido que hacer. Pero déjame decirte una cosa, si tú quieres ser una persona exitosa, tienes que hacer los sacrificios, porque los sacrificios son importantes, porque te ayudan a construir buenos hábitos. Los buenos hábitos te llevan hasta el éxito. Y en mi opinión, la suerte nada más es que estar preparado cuando te presenta la oportunidad justa para ti. Entonces prepárate, porque tu oportunidad puede estar llegando a cualquier momento. Hoy día preparen para ustedes 6 sacrificios que tenemos que hacer si queremos alcanzar el éxito. Muy importante. Si te gusta el tema de este video, destruye este botón de like y quedate conmigo en este video. Entonces chicos, lo primero sacrificio que tenemos que hacer es sacrificar placeres presentes por placeres mayores y que nos van a dar más satisfacción en el futuro. Por ejemplo, si estamos en un punto de nuestra vida y queremos llegar a un punto más exitoso en el futuro, nosotros necesitamos construir el camino para llegar hasta allá. Y nosotros vamos a tener que tomar varias decisiones de sacrificio. Por ejemplo, voy a salir con mis amigos a las fiestas a gastar dinero, voy a ahorrar y en el futuro voy a conocer un país que a mí me gustaría visitar. O sea que tenemos siempre que tomar decisiones y hacer sacrificios. Y esto es el primer sacrificio. Entonces chicos, el segundo sacrificio es sacrificar nuestra pereza. Yo sé que es bueno estar echado en el sofá mirando Netflix, pero nosotros no vamos a conseguir llegar hasta ninguna parte estando parados. Nosotros tenemos que trabajar para alcanzar nuestros objetivos. Muchas personas me van a decir, ah, entonces Guille, voy a trabajar más en mi trabajo. No, nosotros tenemos que trabajar con inteligencia, ¿no? Porque nadie de nosotros va a conseguir volver personas exitosas, personas ricas financieramente, vendiendo nuestro tiempo, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacrificar la pereza y estudiar cosas que nos agregan valor, que nos van a ayudar a emprender. Por ejemplo, por ejemplo, la borsa, afiliado market, dropshipping, freelancer. O sea, me van a decir, ah, Guille, pero ahora en la borsa se pierde dinero. Por eso te digo que tienes que estudiar, porque todas las cosas que tú vayas a hacer, que vas a emprender, si no sabes el que estás haciendo, vas a perder dinero, la borsa. Nada más hay que saber delimitar las percas y generar más ingresos. Todos los negocios funcionan de esa manera. Si tú sabes el que estás haciendo, te va a salir muy bien. Por ejemplo, marketing de afiliado, el que yo uso yo también, creo que es una de las maneras más fáciles para empezar. Prácticamente es promover el producto de otras personas, se consigue realizar ventas a través de las plataformas, o en muchas otras maneras, blogs, consigues ganar una comisión. Creo que es la manera más fácil para empezar. También tenemos dropshipping, que es comprar productos más baratos en China, en algún lugar, y vender también a través de plataformas como Amazon o Shopify. También tenemos freelancer. Freelancer que, si tú sabes el lado, tienes una habilidad buena, puedes cadastrarte en plataformas como Workana, y poner a disposición tu habilidad, no sé, como Photoshop, como escribir artículos para blog. Entonces, nosotros tenemos que sacrificar la pereza, estudiar cosas que nos van a agregar valor a nosotros para emprender y para conseguir escalar un business. ¿Entiendes? Entonces, aunque esté trabajando, dedica tiempo para estudiar, para leer, para aprender, sacrificamos la pereza. Entonces, el tercer sacrificio que tenemos que hacer es sacrificar la mediocridad, ¿no? Muchas veces nosotros queremos hacer siempre el que hace la media, hacer el que hacen las otras personas. Por ejemplo, tu amigo te llama sábado, te llama domingo, haces el viernes para salir. Tú le dices, no, yo estoy ocupado porque estoy trabajando en un proyecto que me puedes dar mejores condiciones financieras en el futuro. Las personas ni siempre ven de buen ojo el que tú estás haciendo. A veces, ellos piensan que tú eres un soñador, que tú estás loco, ¿entiendes? Pero tú tienes que recordar que las personas exitosas solo están allá porque fueron dispostas a hacer y que las otras personas no están dispostas a hacer. O sea, levantarse más temprano para estudiar, para leer y hacer varias otras cosas. Entonces, necesitamos sacrificar la mediocridad para tener algo mejor y ser personas más exitosas. Y junto con este sacrificio, viene el cuarto sacrificio, que es también sacrificar tu deseo de ser aceptado por otras personas. Porque cuando nosotros hacemos cosas diferentes de la media, cosas diferentes de que estás haciendo las otras personas, las personas siempre ven esto con buenos ojos, ¿no? Tienes que recordarte que todo el clavo que se destaca viene maxillado, ¿entiendes? O sea, que tú tienes que aprender a filtrar lo que te dicen las personas porque no siempre van a aceptar lo que tú estás haciendo para mejorar tu futuro. Te van a decir que eres un soñador. Entonces, tú tienes que sacrificar tu deseo de ser aceptado por esas personas, de ser querido y hacer lo que tienes que hacer para llegar en el éxito. ¿Cómo puedes darte cuenta? Algunos de esos sacrificios están colegados. Por ejemplo, nosotros también tenemos que aprender a sacrificar las nuestras emociones. O sea, tenemos que aprender a volvernos más fuertes emocionalmente y controlar nuestras emociones. Porque eso sirve mucho para volvernos personas más exitosas. Porque nosotros seguramente nos podamos equivocar. O sea, pero nosotros no tenemos que nos desmotivar. Pero sí aprender de nuestros errores y seguir adelante. Entonces, tenemos que sacrificar nuestras emociones y aprender a volvernos más fuertes. Ahora bien, el sexto y último sacrificio. El sexto y último sacrificio es sacrificar el perfeccionismo. O sea, es vivir el perfeccionismo. Hay muchas personas que quieren hacer una cosa, que quieren emprender, quieren hacer algo, pero inventan varias disculpas para sí mismos. Dicen que no es posible, el mercado está saturado, que van a esperar la oportunidad justa, el tiempo justo. Pero nunca llegará ese tiempo, el tiempo correcto, el tiempo perfecto. Nosotros tenemos que empezar, como dice el libro Startup Sure, en la manera más simple de nuestro negocio que podamos conseguir. Por ejemplo, Steve Jobs empezó a ir por un garage. O Amazon también empezó. Amazon como una tienda que vendeba libros online. O sea, que nosotros tenemos que empezar de la manera más simple que conseguimos. Y después vamos a mejorar nuestro negocio. Porque si pasamos todo el tiempo estudiando para llegar a la profesión, aplicamos. Cuando llegamos para aplicar nuestra idea, nuestro objetivo, tal vez otro ya lo ha hecho, el mercado ha cambiado. Y puede pasar varias otras variables. O sea, que en Brasil mi país se dice, mejor hecho que perfecto. Entonces, sacrifica tu perfeccionismo. Empieza de la manera más simple. Mira, yo que empecé a tocar en YouTube, yo soy brasileño y hablando español, ¿no? Y comencé ahí. Entonces, tú hagas lo que tienes que hacer para empezar de la manera más rápida y más simple posible. No sé, créate una página en Facebook, una página en Instagram, házate un blog, házate algo, házate un sitio web. Son cosas muy fáciles de hacer para empezar tu negocio que está al alcance de cualquier persona. Entonces, sacrifica el perfeccionismo. Entonces, estos eran los seis sacrificios importantes para construir una estrada de hábitos buenos y alcanzar el éxito. Espero que este video te haya ayudado, te haya inspirado de alguna manera. Recuerda que nosotros podemos mantener el contacto por Instagram. Voy a dejar el link aquí en la descripción para que me pueda seguir y ver los contenidos que posto de ya. Y recuerda que Emprender Transforma y nos vemos hasta el próximo video. Les dejo un saludo. ¡Suscríbete al canal!